Un asalto fue suficiente para que el peleador oriundo de corregimiento de Patillana en jurisdicción de Valledupar, Claudio Maestre, derrotara por knockout técnico al mexicano Christopher Ortega, un viejo conocido de las artes marciales mixtas del país azteca. Presentamos primero al peleador que sale desde la esquina azul, utilizando pantaloncillos en color negro. Su récord profesional, dos ganados. Los dos de ellos, dos ganados, dos perdidos, ningún empate. Él tiene 25 años de edad. ¡Él es de Valledupar, Colombia! ¡Claudio, el destructor Maestre! Un asalto fue suficiente para que el peleador patillalero Claudio Maestre derrotara por knockout técnico al mexicano Christopher Ortega, un veterano de las artes marciales mixtas del país manito. El combate organizado Naciones MMA se disputó en Monterrey, México, en la división de los 83 kilogramos mediano, en el que el vallenato con una serie de golpes acabó con las aspiraciones del local que acumula 18 peleas profesionales, mientras que Maestre llegó a su tercera victoria en cinco combates. Fue una pelea bastante reñida desde el primer segundo, con mucho intercambio de golpes. Recibí un golpe que me llevó al piso, él se me fue encima, afortunadamente supo invertir la posición y le conecté varios golpes. El juez intervino para parar la pelea y decretar el knockout técnico, aseguró Claudio Maestre. Con esta victoria, la empresa Naciones MMA de México estaría detrás de los servicios del peleador cesarense de 25 años, quien en estos momentos se encuentra erradicado en Tijuana, México. En Valledupar abren 30 cupos para aprender a desarrollar aplicaciones web. Acá les contamos de qué trata. Nosotros tenemos un curso para todas esas personas que quieran aprender desarrollo de software, que quieran aprender a hacer aplicaciones web, para todos aquellos que básicamente quieran cambiar de trabajo, que quieran hacer otra cosa aparte de lo que ya hacen o que realmente no consiguen empleo en lo que hacen, pues básicamente aquí hay una oportunidad para todos esos que quieran comenzar un nuevo futuro. Una ventaja clave de nuestro curso es que no tienes que invertir un año, dos años, como en otro tipo de instituciones. Realmente nuestro enfoque es hacerlo en cuatro meses. La idea es que en solo cuatro meses puedas comenzar a trabajar como un desarrollador web. Eso, como les digo, un desarrollador web está ganando más o menos entre 3 y 5 millones de pesos. Y hoy en Colombia hay en tecnología más de 100 mil vacantes. Entonces creo que esto es una oportunidad para todos nosotros aquí en Valledupar. Los invito.